Solindos con Carlos Escobar Bueno, pues esta noche tenemos un nuevo invitado en Solindos, Diego Wegener, ¿lo digo bien? Casi Corrígeme Es Wegener, pero no te lo he dicho Ah, es Wegener Es alemán, sí Es una con diéresis, pero se escribe a Wegener Yo es que tengo un, digamos, un tic musical, entonces lo he asociado a Wegener Al músico, ¿no? Bueno, pues encantado, Wegener, ¿no? Wegener, exactamente ¿El apellido viene de origen alemán? Es alemán, exactamente, sí, sí, sí He pasado cinco años de mi vida en Alemania Ah, has vivido allí De pequeño Bueno, y ahora estás en Barcelona, ¿no? Ahora estoy en Barcelona, exactamente Últimamente todas las entrevistas son con argentinos Eso es algo kármico, ¿tú qué crees? Estamos volviendo Sí, sí, hay cien mil en Barcelona, ¿no? ¿Cien mil? Sí, sí, sí Empadronados como argentinos Luego están los que están empadronados con el transporte europeo Pero bueno, yo digo que estamos volviendo, ¿no? Estamos volviendo a nuestras raíces No es que estamos emigrando, sino que estamos volviendo Bueno, pues vamos a entrar un poco en materia, si te parece, Diego Ningún problema Y me gusta ya... Ahí está la luz, ¿eh? Está bien, ¿no? Bueno, ahí está una luz muy bien... Está fenómeno Está fenómeno Mira, tienes la guitarra ahí detrás O sea, que lo de la música de Wagner No iba desencadenado Sí, 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 nada más Bueno, pues vamos un poco a entrar en materia Por el motivo de la entrevista Me gusta verte con este ánimo Y si, con tu permiso, me gustaría hacer una introducción tuya Perfecto Has publicado un libro, ¿no? Que se llama Muerte física y renacer espiritual Muy bien Y escribes esto Este libro describe la tan fugaz como intensa historia vital de Sofía Una beba argentina a la que se le detecta un cáncer maligno a los dos años de edad A partir de entonces, sus padres comienzan a transitar un calvario de médicos Tratamientos, internaciones, intervenciones quirúrgicas, quimioterapia y terapias alternativas Que no acaba con la cura física de la beba Pero sí logra convertir a sus padres en seres resilientes Que consiguen transformar todo el odio, la frustración, la desidia del sistema El dolor y la desesperación En un camino espiritual que no solo evita la depresión o el suicidio de ambos Luego de la muerte de Sofía Sino que los convierte en personas mucho más amorosas Que logran cambiar su destino Focalizando todas las enseñanzas y energía que les llega a su hija fallecida Que les lega a su hija fallecida, perdón Para rehacer sus vidas Volver a formar una familia Y viajar por el mundo en un camino de sanación No solo para ellos, sino sobre todo para otros padres Que hayan atravesado por experiencias similares Convirtiéndose en un testimonio invaluable De cómo sublimar ese dolor en ganas de vivir el resto de sus vidas Con mayor intensidad y sentido que nunca Suena fuerte cuando hable de otro Suena fuerte Sí, suena fuerte Son unas palabras nacidas desde el corazón Yo creo que transmites muy bien El estado de un proceso Que a mi modo de ver no es un proceso natural Aunque sea dentro de la naturaleza Que es ver marchar a un hijo Y que toda la impotencia Todo lo que has vivido Yo creo que es la suma de muchos dolores Es el dolor de ver a un ser tan frágil sufriendo La impotencia de no poder hacer algo Por parte vuestra El sistema, como está establecido Que es el que es Es la suma de muchos factores, ¿no Diego? Así es ¿Cómo se puede secuenciar eso a nivel emocional? Sobre todo Esa filtración que tú haces Porque renacer espiritual Puedes un poco precisar Si es que se puede precisar ese término Para que lo podamos entender Sí, yo creo que Bueno, primero Que cada uno vive Lo que está capacitado para soportar Eso lo he entendido Más adelante Hablo de un renacer espiritual Porque para mí la espiritualidad Es como Vengo de un camino espiritual muy largo Muy largo Pero claro Este hecho tan límite Para mí fue como el parto Tanto Sofía como Martina Nacieron en casa Una vez que se encadena No hay vuelta atrás Y ella fallece también en casa Para mí es una evidencia tan límite Que te lleva O a morir En vida O realmente A tocar fondo Y darte cuenta Que para mí ese es el renacer Permite la expresión Las estupideces Por las cuales nos hacemos problemas En el día a día Y darme cuenta De que la vida Es tan corta No tanto en años Porque pueden ser Cien años Para algunos Sino que es muy Que no sabes Esa fragilidad De que vamos por hecho De que No, lo hago mañana O No sé Palabras de odio Contra alguien O me voy a dormir Y no te saludo La fragilidad Del momento Yo creo que ese fue el renacer Como Darse cuenta Que estamos todos conectados De que La vida es Preciosa Y que No hay nada más Que el instante Que este Pequeno instante Que es la suma de instantes Por la vida Y creo que esa fue La magia transformadora Tanto en mí Como hoy Mi ex mujer Darte cuenta con eso Como No hay mañana No hay mañana Eso es brutal No hay mañana Yo creo que Esa es Lo más importante Que yo he aprendido Al menos Y así llevo Mi vida adelante ¿No? Como No planifico mucho Si tengo alguna estructura ¿No? Pero no No me dejo llegar Muchísimo Pero hoy más que nunca Por la intuición Y la emoción En cualquier cosa Que haga ¿No? Es Hoy te comentaba Por resonancias Uno se junta Y si no Y si no me siento cómodo Hago otra cosa ¿No? Cambio Eso me lo dio Esta experiencia Tan Tan límite ¿No? Antes era mucho más Mental Sigo siendo bastante mental Pero estoy como muy conectado Con el cuerpo Con El trillado aquí Ahora Podés llamarle ¿No? Pero como Lo hemos vivido muy ahí Muy muy No hay otra cosa Que aquí ahora Entonces Era disfrutar cada segundo Porque no sabés qué va a pasar Y la vida es así Yo Agradezco cada noche Cuando El día que tuve ¿No? Con mi nueva hija Que tiene casi seis años Es Agradecer que tenemos Una casa donde volver Una ducha caliente Cada Cada ¿No? El sol La lluvia Es impresionante Y lo vivo así ¿No? Me semó la piel De gallina Cuando Cuando Hoy salía En bicicleta Y La brisa que te corre Es como No sé cómo explicarlo Pero ¿Hay algún momento Diego Que 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 tú decides Internamente Eso que en algún momento En algunos En los que hemos vivido Y ahora Por la situación Que estamos Atravesando A nivel general Pues Muchas más personas Atender a un enfermo Que vive procesos Así como Muy Terminales ¿Hay algún momento En el que tú dices Tengo que hacer algo Dices En el mismo proceso Cuando tú ya Sabes O piensas ¿No? O cuando es ese momento Que tú dices Quiero hacer algo No lo quiero dejar así O cómo Cómo se Evoluciona Ese Ese libro Al final Que se cristaliza Y bueno Y todo lo que Lleva aparejado El libro Pensé Me hablabas Dentro del proceso Mismo Porque el proceso Bueno Duraba tres meses Desde que Se desencadena La enfermedad Llamada O síntoma Hubo Quiero contar Un poquito De esto En el medio Hubo un quiebre Muy fuerte Hicimos una quimio Y fue una sensación De No Esto La está pagando ¿No? Y ahí fue Como Eso fue un quiebre Primero Primario De Es el principio Del fin ¿No? Y como Listo Vamos a disfrutar Cada cosita ¿No? No sé No sé Si te refieres A eso O te refieres Al proceso Luego De Del duelo O transmutar Ese dolor O la bronca Bueno Aquí En este caso Serían Dos cosas Te pongo un ejemplo Vivido por mí Con mi padre Que falleció De cáncer Hace muchos años En Barcelona Pude Acompañarle Fue un proceso Muy largo Radioterapia Quimioterapia Y en algún momento De las noches Que yo pasaba En vela Junto a él Decidí que tenía Que hacer algo Que luego se tradujo En estudiar Medicina natural Naturopatía ¿No? Y bueno Y algo hice En ese sentido Luego fue Esa misma evolución Fue de Mutándose En otras cosas ¿No? Me refería un poco A todo el proceso En el que tú decides Como Como una No sé Las sensaciones Que tú hayas Podido tener Para traducirlo Al final En un compartirlo Más que en un libro En un compartirlo Ah, bueno Esto fue como una Bueno Post-mortem Llamé Una vez que Abandona el cuerpo Sofía Lo único de pensar Era matarme O sea Una sensación De La vida Ya no tiene Ningún sentido Y se lo comparto A lo que era mi mujer Le digo Mira Nos matamos ¿Qué más da? Ella me mira Y me dice Yo no quiero morir Pero muy segura De sí misma Yo no quiero morir Por más que el dolor Ya sea tan fuerte Entonces yo Me quedé como solo En el suicidio Dije Bueno, entonces Sigamos caminando Un poco juntos Y ahí fue cuando Día a día Hicimos un camino Bueno, empezamos a caminar ¿No? Hicimos caminando Caminando entre comillas ¿No? Argentina hasta Ecuador Y en ese proceso De caminar Para mí como ese ¿No? Es como Se hace camino al andar Día a día Me venían imágenes Y emociones Fuertísimas Y yo necesité Como Bajarlo de la cabeza ¿No? Es como de la idea Al papel ¿No? De escribirlo En su momento No entendía muy bien Para qué lo hacía Era una cuestión De que me relajaba Me traía paz Por bajar Todo lo que estaba Dentro mío hablando Bajar un papel Me traía muchísima paz Eso lo hizo Durante dos meses Y cuando se lo comentaba Justamente A otras personas O La gente Nos fue conociendo En el viaje Decían Quiero leer Esa parte ¿No? Quiero ver Qué viviste Cómo lo sentiste Cómo afrontabas Cada cosa Y ahí surgió Un poco la idea De compartirlo En un libro Pero bueno Son bastante Perfeccionistas Entonces tampoco Quería que es algo Así nomás Y el proceso Y el proceso De transcribirlo Que el cerebro No detecta la realidad Del pensamiento Fue muy fuerte Volverte Volver a revivir Pero fue muy sanador Para mí mismo De tanto releerlo Después con la editorial El editor De tanto releerlo En un momento Sentía que Así como tú ahora Estabas leyendo Que parece Como una novela ajena No me identifiqué No me identifiqué más Con ese personaje Eso fue muy llamativo Fue como Como que estaba leyendo Una historia de otro De ahí sentí que había sanado Primero yo ¿No? Muchísimo Y luego Empecé a repartir El escrito A algunos Familiares y amigos Que muchos aún No lo han podido leer De hecho mi ex mujer No lo ha podido leer aún No sé si lo quiere leer Hace su duelo De otra manera Porque bueno Yo lo vivo Desde mi perspectiva Por supuesto ¿No? Mucho Hay mucho dolor Mucha bronca Mucho Enojo ¿No? Las etapas del duelo ¿No? Como ¿Dónde está Dios acá? ¿No? Todas esas cuestiones Que uno va viviendo Y luego va entendiendo Un poco más El proceso Que es Mucho más profundo Que eso ¿No? Pero Creo que Nació un poco Desde Mi necesidad De De Transmuntar Esas Pensamientos Y emociones Y luego Escuchar a Los que me rodeaban ¿No? Esto de Verme Verme sonreír ¿No? Era como ¿Cómo puedes sonreír Si hace dos meses Que murió tu hija ¿No? Y Y bueno Esa fue un poco La Quizás Tenga algo que transmitir O contar Y uno nunca sabe ¿No? A mí me llega Hace mucho que leo Sobre todo tipo de cosas Y una mujer Que me llamó Mucho la atención Que me ayudó muchísimo Fue La muerte Un amanecer De Elizabeth Kühler Ross Un libro muy pequeño Pero que a mí Me dio una percepción De la muerte Muy grata Y fue como Una especie De lo mismo ¿No? Bueno Compartir un poco La experiencia Porque bueno Hemos estado Con muchos papás Que no perdieron Solo uno Sino que dos Y tres hijos Y quizás Cuando uno lee algo Y resuena No se siente tan solo ¿No? Es como Ah me pasa lo mismo ¿No? Como Tú hablas de la astrología ¿No? El neagrama No te sientes solo Y dices Ah No soy el único Que está pasando por esto Y eso ya relaja Yo veo que eso ya Cuando el otro expresa Una emoción Que uno también siente Y no se permite Permite sacarla Al menos En la cabeza ¿No? Y eso ya trae Muchísima paz Eso es lo que yo creo Decías al principio Diego Que Bueno Que tu vida es muy 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 vivida En sincronicidad Ahora con el pulso De la propia naturaleza Con una intensidad Y unos sentidos Como muy abiertos Pero ¿Cómo era tu vida Antes de la llegada De Sofía? Que buena pregunta Yo vengo de un camino Chamal espiritual O de embúsqueda Desde los 14 Cuando también tuve deseos De desaparecer De este plano Fue mi madre La que me acompañó Y Empecé un proceso De búsqueda Talleres Cursos Pasé por religiones Metodologías Bueno Vengo como en un camino Muy intenso Hace más de 20 años De búsqueda ¿No? Eh Es muy llamativa Esta pregunta Porque Eh Yo fui Soy muy extremo En mis decisiones ¿No? Eh Hasta ahora No hay blanco Ni Es blanco o negro No hay grises Si me fue como muy así Y Yo fui extremo Vegano Por ejemplo Para darte un ejemplo Eh Estaba muy metido Con el parto humanizado La paternidad efectiva El La crianza con apego Eh El veganismo ¿No? Estaba muy Pero muy extremo Apolitizando ¿No? Y eso fue también Una cuestión Algo muy fuerte Que Nada te garantiza Nada ¿No? Yo Vengo O sea ¿No? Esto De buscar la iluminación O la trascendencia ¿No? En las cosas Que uno hace Y esto fue como Una patada En la cabeza De Da igual Lo que hagas Eh Vas a vivir Lo que tenés que vivir Y Y Y eso fue como un poco El quiebre Yo estaba muy Desde la cabeza De ¿No? Ahora no hay que tomar leche Y No hay que tomar leche Porque dale ¿No? Y de repente es como Pasé de los extremos ¿No? Pasé de esos extremos Que para mí hoy Son absurdos Porque La vida es lo que es Y hay que disfrutarla Tal y cual Cualquier exceso Es malo Estoy de acuerdo en eso Pero me llevó eso Era muy extremista En mis decisiones Y hoy es como que Fluyo ¿No? Es como Si tienes ganas De tomarte un helado Tomate un helado ¿No? No limitarte Antes a muy de limitarme Y de enjuiciar Mucho Sigo siendo bastante Extremo Y enjuiciador Pero bueno De la experiencia De haber estado De un lado Y del otro Entonces como ¿No? La pregunta Se me va ¿Para qué Uno hace lo que hace? Y Y en general No hay una respuesta Coherente De la emoción Siempre Desde un enojo O una pelea Con el sistema O una pelea Con la industria O con los gobiernos Pero eso no se conecta ¿No? Yo creo que Fue Ese es un poco Lo que era El Diego antes Extremista Pero Enojado Queriendo imponer Una idea Y hoy es como Me río de mí mismo Sinceramente Me miro así Hace 10 años atrás Y Y veo que Hay una tendencia Muy grande Con todo esto ¿No? Poner que hay que hacer Cosas para ¿No? Si no hago yoga No sé qué Si como carne Me baja la energía Vibracional Como que siempre Como que siempre Falta algo ¿No? Claro Y yo lo viví En carne propia Y yo soy el primero Que 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 estaba ahí Levantando bandera Que Se desifica la sangre Y te agarra un Cáncer Que Que si no Si dices malas palabras No sé qué Que si hablas muy fuerte Yo me Me las creí todas Y Comullé Todas esas cosas ¿Eh? Y te hablo de Mucho tiempo Y hoy Me doy cuenta Y te digo Y Sofía Le agarró un cáncer De un día para el otro Nadie entiende por qué Hoy entiendo un poco más El para qué Que quizás De para otra Charla Un poco más larga Pero me doy cuenta Que no tiene No tuvo ningún sentido Que en realidad Está todo en la cabeza Y Y lo único Que te quita Es paz Cuando uno se pone Debo hacer algo Para Ya Ya te quita paz Y a mí no Lo que me quita paz Lo elimino De mi vida Y lo que no suma Resta Me puse más extremo En ese sentido Quizás ¿No? Cuestiones que ya no resuenó No No Las saco de mi vida ¿No? Has conocido Por lo que Nos estás Contando Las polaridades Los extremos Los contrastes Sí Yo Yo por ejemplo Cuando Cuando Murió mi padre Mi papá Como decís vosotros Noté como una liberación Y cuando falleció mi madre Mi mamá Como que Como una herencia emocional Como si muchas cosas De las De como ella se comportaba Las hubiese incorporado yo ¿No? Como un Un testigo emocional ¿No? Desde la marcha de Sofía La sientes Presencialmente Sientes Su energía Un poco Has incorporado cosas Que ella En los dos años Que estuvo Con aquí Compartió Y conociste ¿Cómo Cómo llevas eso? Mira En un principio Fue muy fuerte El Fue como Cuando te decía Que nada Tenía sentido ¿No? Como que Para que Estoy en este plano Ahora ¿No? Que me queda Por hacer ¿No? En un momento Fue una sensación De nada Tiene sentido Pero fue transmutando A todo lo tiene Y fue como Soltar El control Absoluto De mi vida Pero absoluto De que Realmente entender Que no controlamos Absolutamente Nada Vivir La incertidumbre ¿No? En ese momento Y hoy me siento Un poco más Alejado de eso Porque entré nuevamente En la vorágine En el día a día Bueno Cuestiones De De vivir aquí También En esta polaridad Pero ahí sí Sentía muy fuerte No tanto la presencia Pero sí los mensajes Me pasaban Pero Parece loco ¿No? De cuento De caminar en la calle Y sentir que tenía que doblar En una esquina No cuestionar la sensación Doblar Y al doblar Ver escrito en una pared Papá te amo Y firmaba Sofía Y no era algo que me lo creé Estaba escrito en la pared ¿No? De esos mensajes Muchísimos ¿No? En ese viaje a pie Hasta Ecuador Era continuo Era continuo Cuando había una sensación De No sé si seguir No sé No sé Para qué estoy haciendo esto Pasaba un auto Y decía Algo En el Escrito en el vidrio Y estaba Sofía O al lado tuyo Aparecía una niña Y hola ¿Cómo te llamas? Sofía Eso Continuo Pero continuo Y me sigue pasando Me sigue pasando Y Y conozco gente Que Porque Luego Hemos salido a andar en bicicleta Un año entero Con mi nueva hija Y vivir también aún más Esa incertidumbre Y es con No siento la presencia ¿No? He olvidado la voz La imagen También se me va borrando Si no veo fotos Pero estos mensajes ¿No? Cuando a veces digo ¿Para qué conozco Conocí a esta persona Hoy en la playa? Y de repente me dice No Mi hijo falleció En junio Y ahí sonrío No puedo hacer otra cosa De sonreír Y siento que es Como un mensaje ¿No? De ella ¿Qué sé yo? No sé Es Es más por mensajes Del universo Que sensaciones De Ah La siento presente Mi hija dice Que a veces la ve Y la tiene muy presente Le hablamos siempre de ella Bueno Ya estábamos comiendo Y me dice Papá Acá está Sofía Al lado nuestro Está comiendo con nosotros Y uno la agarra Como un escalofrío ¿No? Ay ¿Cómo está vestida? Yo entro en el juego Enseguida Pero la verdad Que no No es que sienta La presencia De nada por el estilo ¿No? A mí no me pasa De alguna forma Hablabas de Bueno De la madre De tu hija De las dos De las dos De las dos La relación Explicabas Su negativa Compartir contigo La idea Afortunadamente fugaz Del suicidio Agradecido Pero La relación Indudablemente Que tiene un antes Y un después Pero internamente ¿No? O sea Hay situaciones En la vida En las que Los golpes Se paran Y otras veces Que los golpes Unen ¿No? Es decir La evolución La bifurcación Que la relación Tuvo Sin entrar en detalle Evidentemente Pero ¿Tiene alguna Influencia A partir de este hecho O es otro proceso Que no tiene nada que ver? No La bifurcación Fue Seis años después No fue ahora Hace un año No hace No hace mucho No Y fue un tema Importante A nivel Personal Y de pareja ¿No? Porque Una vez Se mete tanto Se pierde En la pareja Y se pierde En la paternidad En la maternidad ¿No? Como que el foco Pasa de la De la pareja Y los dos Giran a mirar Al niño Y uno se pierde Y Pasó Fue muy fuerte Al igual que cuando quisimos Tenerla ¿No? Como que Buscábamos el niño Pero no nos estábamos Mirando ¿No? A través de las constelaciones Pudimos como volver A encontrar Esa mirada Fue muy fuerte Porque Claro Y ahora ¿Qué? ¿No? ¿Qué nos une? Hacía ya Seis Años Que estábamos juntos Aproximadamente Y es como Y ahora Seguimos juntos Lo discutimos ¿Eh? Fue una Una charla De ¿Qué hacemos? Porque no hay Ningún compromiso Ya Mutuo ¿No? Como una cosa ¿No? Igualmente Nunca lo hay Pero ¿Qué hacemos? Y nos miramos A los ojos Y fue como Bueno Estamos como Y así veo La pareja Hoy ¿No? Veo como La pareja Como Dos seres Que resuenan Vaya a saber Uno Por qué Y para qué Y deben caminar Un camino juntos Para aprender Y fue una decisión Desde la Consciente De Bueno Nos conocemos Pensamos un poco Parecido Sentimos Mucho afecto Entre ambos Continuemos Caminando Juntos Fue Básicamente Eso Seguir Caminando Un poco Más Juntos Y La separación Fue súper Amorosa También El año Pasado De sentir Mira Como que Hasta acá Quiero caminar contigo ¿No? Fue como Y agradecido Por todo El viaje El aprendizaje El Vamos Vamos a borrar Acá Perdón Pero Me sonó El teléfono Por lo que es La imagen Te vemos Y escuchamos Bien Perfecto Vuelvo Como que A nivel A nivel Pareja Entiendo Que te separes Lo entiendo Pero perfectamente Porque Hay 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 una sensación De vacío ¿No? Es como el nido vacío Pero cuando los hijos Se van de casa Pero De repente Claro Se fue De pichoncito ¿No? Como que se cayó Del nido Y entiendo Que esa 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 No la puedas Sostener Y te separes Yo creo que Nos acompañamos Mucho en el sentido Para 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 poder Caminar un poco Más ¿No? Y Y Trascenderlo Y el duelo Hacer el duelo Juntos Y Y Recordarla Bueno Fue Fue Intenso Fue Lo sigue siendo ¿No? Pero Fue intenso No sé si 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 nos Unió más O no 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 tengo una sensación Así Yo sé que fue muy De la Continuemos Caminando ¿No? No Pero sí que fue Un planteo Mirá No hay nada más Que nos una Así de Responsabilidad ¿No? Cada uno puede hacer Su camino hoy Muy de lo mental También Por mentalidad Un hijo tampoco Los padres Tienen que estar juntos Bueno Me pasa hoy ¿No? No hay por qué Estar juntos Para los hijos Es un absurdo Hace poco Diego Bueno El otro día Conocí No la conocía Seguramente Tu pareja actual Sí que la conocerá Se llamaba Se llamaba Dolores Cannon Era una Hipnoterapeuta Muy importante Y muy Pionera ¿No? En otras vidas Y en Neumología Y tal Y ha trabajado Con muchas personas Con cáncer En aquella época Con unos resultados Incluso con médicos Porque Bueno No es una Como decimos aquí Una cantamañana Sino que es una persona Que sustenta su trabajo Con unos resultados Y Y la medicina La respetaba E incorporaba ¿No? Había como Un intercambio ¿No? Y al paciente Ella destaca La omnipresencia Inmunológica Inmunológica del cuerpo Como naturaleza Y cuando Cuando asistía A su consulta Una persona Con cáncer De alguna forma Ella Trasladaba un poco La responsabilidad En el sentido De que ¿Qué te estás queriendo Decir a ti mismo? O sea Entraba como En un juego De intercambio La he recordado ahora Hablando contigo Aparte de que La conocí hace Yo creo que Esta misma semana Por la causalidad ¿No? Porque Nos explicabas Que bueno Que ha pasado Unos años De este suceso Que de alguna forma Tu 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 nuevo parto Emocional A través del libro Ha purificado O reordenado Emociones Desde el punto de vista Interno Pero tú sabes Que Que bueno Que hay Que hay días Para todo ¿No? Hay días Que los levantares O los despertares Son Son como son Como la propia Vida que tú Enunciabas Anteriormente Y eres un experto En vivencias De polaridad ¿No? Entonces cuando eso Ocurre Sobre todo Desde el punto de vista Para ti Y explicativo Y también Para otros padres Que pueden estar Viviendo Esta situación De forma reciente ¿No? ¿Cómo Canalizar eso Para que al final No tenga unas consecuencias Incluso físicas ¿No? Porque el dolor Llega un momento En que el agua Estancada Ahí Es peligrosa Se pudre Eso No solamente Desde el punto de vista De 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 querer acabar Con todo Como tú explicabas Sino Produciendo una Hipotética Enfermedad O vaya Estás a ver Yo tengo Perdóname Que te interrumpa Tengo como dos Consejos ¿No? Uno A los que estén Pasando por esa situación Que es algo Que yo entiendo Que no hay que arrepentirse De nada en la vida Pero yo realmente Me arrepiento De un montón De cosas Si hubiese vuelto El tiempo atrás La hubiese hecho De otra manera A los que están pasando Por una situación Similar Yo el único consejo Que les puedo dar Es que Que suelten el control Y el enojo Contra Dios Ellos mismos La culpa Lo que fuere Y los miren a los ojos A las criaturas Que están ahí ¿No? A mí me pasó Y los tengo escritos Y me emociona un montón El no poder entrar A la terapia intensiva ¿No? No poder ver A mi hija Toda entubada A la bomba Más de 15 minutos Tenés que salir Y yo me digo El adulto soy yo Ese niño está Solo Que ya no entiende Lo que está pasando ¿No? Pero El consejo más grande Es Sacate la estupidez mental De que no lo puedo tolerar No sé qué El niño está necesitando De la mirada Y acompañarlo Como acompañas hoy A un niño sano ¿No? En su desarrollo Por más que duela Estate ahí parado Al lado de la cama No, no te muevas No te muevas Hasta que te echen Si lees el libro Luego te lo paso Yo me encerraba En el armario Porque no permitían Más de un padre Por niño Y yo de acá No me muevo ¿No? Eso es para los padres Que están pasando ¿No? Como Sáquense la culpa No es culpa tuya No es culpa de nadie El momento ese Vivilo Porque Puede sobrevivir O no Es una vela Que puede seguir encendida O se apaga De la noche a la mañana Estate ahí Nosotros llevábamos globos Poníamos música Bailábamos ¿No? Disfruten el momento Porque En nuestro caso Bueno Se fue Y a los que están A mí algo Que me ayudó mucho Fue Cuando se fue Perdón Me emociono Fue como Que no sea en vano ¿No? Eso es como La sensación interna Si te matas No tuvo sentido ¿No? Es un poco Es el mensaje Para los que están ahí Dubitativos De alguna forma Diego Yo siempre digo Que nos educan Para la vida Pero no nos educan Para la muerte ¿No? Hay una escena De una película De El Padrino 3 Que yo creo que simboliza Porque Sobre todo En estos tiempos Donde Parece que la mediocridad Se ha convertido En algo digno De admirar Y de adoración A nivel social En donde importan más El me gusta O el like Que el propio contenido De lo que allí se presenta Etcétera Etcétera ¿No? Entonces Y hemos perdido un poco Esa solidaridad ¿No? Que decía Woody Allen Que El ser humano Ha perdido la capacidad De 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 Comprender el dolor ajeno ¿No? Y eso era peligroso Y me viene a la memoria Una escena muy bonita Es la película El Padrino 3 Donde Al Pacino Ya al final Creo que murió Es al final de la película Llorando Emocionado Abriendo emociones Porque había matado A su hermano En El Padrino 2 Pues cuando sube a la barca Y tal ¿No? Se deshizo de él Por la traición Y tal ¿No? Es decir Que de alguna forma Eso Que tiene un poco De cierta Una cierta conexión Con la pregunta anterior De la continuidad De esas emociones ¿No? Sobre todo Desde ese punto de vista Ahora tienes Bueno Tienes una vida En primer lugar Que tienes que vivir Y tienes cosas que decir Además del punto de vista De la pureza natural ¿No? Se ha transformado Lo vegano En En lo humano En lo humano En lo humano ¿No? Pero hay Hay emociones Ahí Que Bueno Que mantener Ese equilibrio Si queda Si queda Un dolor Yo lo que Noto En ti Hablando contigo Es que no Queda No tienes odio Rencor Al sistema No hay No buscas un culpable No Que no lo hay No hay Ni culpables Ni responsables Entiendo que todo Es un proceso Y hubo un para qué Y estoy plenamente Convencido De que Así como tienes Una manifestación En el cuerpo Fiebre Alopecia Cualquier cosa Es una expresión De una emoción Inconsciente No No escuchada Yo siempre digo Algo fuerte Pero El mundo te da siempre Aquello que es perfecto Para ti En este momento Por más que es una mierda Y así lo vivo ¿No? Cualquier situación Y me pregunto Para qué estoy viviendo esto Continuamente ¿No? Como Como experto en polaridad Diego Durante Mucho tiempo Has entrenado muy bien Eres un anteportista De alto rendimiento La emisión ¿No? De esas vivencias De polaridad En cuanto ¿Me has investigado? No No Es una No Para nada Ah Porque lo he sido también Ah ¿Lo has sido? Ah sí No 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 te he investigado Entonces Has experimentado un poco Esa emisión ¿Has notado La devolución La traducción Por parte de la vida? O sea El juego Es así Recíproco ¿No? Yo doy Me da la vida ¿No? A veces A quien damos Pero sí que al abrirte tú La vida también Ha jugado de otra manera contigo Sí Completamente Yo A veces me pregunto Porque yo entiendo Que uno recibe Solo lo que da Ni más ni menos ¿No? Lo tengo como muy claro O sea El soltar para agarrar Y recibe lo que da Y a veces me siento Tan egoísta ¿No? Como Me centré mucho en mí ¿No? Después de eso Fue más aún ¿No? Primero estoy yo Luego estoy yo Luego estoy yo Luego está mi pareja Luego está mi hija Y después viene el resto ¿No? A nivel emocional ¿No? Estamos hablando Y a veces me siento Como muy egoísta Pero la vida me da tanto Pero tanto Que a veces me cuestiono ¿Qué estaré dando yo Que recibo tanto? Sinceramente A veces me sorprendo A mí mismo Con 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 las cosas Que me pasan Y me suceden En el día a día A mí A mí me emocionan Cualquier O sea Hoy me emocionan Cualquier cosa ¿No? Estoy mucho más sensible A ¿Qué sé yo? Aparece Un Canto un pájaro Y ya me emociono Pero Hay que saber escucharlo También A veces No Me refiero Que a veces Cantan Y no nos escuchamos ¿No? ¿Has agudizado El sentido del oído? He usado Muchos sentidos Muchos Sí, sí, sí Creo que eso fue Lo más importante Pero esto Sí, yo creo Que es 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 esto ¿No? Es la En lo que En lo que recibes Está Está el valor De lo que estás dando Y a veces No lo veo yo ¿No? Porque el dar Y recibir No pasa Porque yo te dé a ti Y tú me devuelves Sino que yo doy Porque sé que vuelve Pero no doy Pensando en que vuelve De hecho Me siento un egoísta Y la vida me da tanto Digo bueno Evidentemente Este Por algún lado Estoy dando Y tengo bueno Mucha gente Que me escribe ¿No? A través del Facebook Bueno, ahora es el Instagram Pero Agradeciéndome El pasaje por su vida Que le he cambiado El rumbo Y yo quizás Fue un hola ¿Cómo estás? Y qué sé yo Y le hice una pregunta Disparadora Que yo creo hoy Que en realidad Somos todos mensajeros Y que la pregunta Te das a ti mismo A través del otro ¿No? Por eso digo que La muerte de una hija Es Es algo que uno viene A experimentar Para algo No sé si es para Mensaje Hacia el resto ¿No? Eso es secundario Creo Pero sí La vida me Yo creo que me sonríe Día a día ¿No? Hacías referencia antes A un libro Que Que ayuda a muchas personas La muerte de un amanecer Hace muchos años Que también Me interesé Por la muerte Como parte de la vida Leí algo así Es que no me acuerdo bien Y no quiero Pero sí que El concepto Era como que Muchas veces Hasta los 14 años Cuando fallecía un hijo Hasta esa edad Era como algo Relacionado con los padres ¿No? Desde el punto de vista De otras vidas Estoy completamente de acuerdo Y al comentar esto Me lo has trasladado ¿No? Y a partir de ahora ¿Qué? Es decir La vida ¿Qué sentido tiene para ti ahora? Bueno Tienes otra hija Tiene un sentido amplísimo Evidentemente Pero Con toda esta Transformación Con todo este nuevo ser Con todo este nuevo renacer Que decías tú Que comentabas Yo creo que es Muy simple De repente Pasó a ser tan simple ¿No? El El Y vuelvo a lo trillado Del Del momento De Estar Para mí hoy Por ejemplo Y yo he pasado por Doscientas mil terapias Imagínate ¿No? Y más con Con la enfermedad Buscando Respuestas Y la meditación Y esto Y hoy me doy cuenta Que el Así lo digo yo Y creo que lo digo Krishnamurti En su momento Que el meditar Es estar presente En cada cosa que haces ¿No? Y Y así vivo Creo que es Es así No, no Cuando estoy tomando un mate Soy argentino Estoy tomando mate Cuando estoy tocando la guitarra Estoy tocando la guitarra Cuando veo una película Estoy viendo una película Como que no me No me voy De lo que estoy haciendo Y es Simplemente Que Por momentos Es tan simple Que a veces cuesta Mi hija me lleva todo el tiempo Ese lugar ¿No? No, no, no No entiende el concepto De mañana o ayer ¿No? Es esto De ahora Y no hay otra cosa Y Dice Bueno Luego vamos a tomar el lado Ahora ¿No? Es como Tu hija no tiene el concepto De ayer o de mañana Un poco Tú tampoco ¿Eh? Porque hemos Hemos establecido En la entrevista de hoy Como cuatro o cinco horarios Diferentes ¿No? Es decir Vives como muy intensamente ¿No? Y a mí me gusta Porque imagino que eso Te lo agradecerá Tu pareja Y bueno Las personas que te rodea Por la intensidad Con la que vives ¿No? Cada momento es irrepetible Es así Pero muchas veces Nos olvidamos Sí A veces me enojo Un poco con eso ¿Por qué? Porque me enojo conmigo Con el resto ¿No? De la distracción No hay una Hay un poema No me acuerdo De Facundo Cabral Creo que era Que no estamos dormidos Dice Estamos distraídos Es una poesía espectacular Que me llena de lágrimas ¿No? Y lo vivo tal cual Ya estamos despiertos Pero estamos tan distraídos Diego No quiero Consumir más tu tiempo Te quiero que cenes tranquilo Quiero que cenes tranquilo Sí, es verdad Yo siempre lo digo El tiempo es un invento del hombre ¿No? Sí Me ha encantado conocerte Igualmente Platicar un poco Charlar Contigo Este rato Y bueno No sé Si me he dejado algo Que a ti te gustaría Como parte del tema Decir Que le gustaría Comentar No, creo que ya lo he dicho A los que están Emplazando el proceso Presencia Y a los que ya pasaron También Más presencia Y menos paciencia O ambas Pero la paciencia Es como La paciencia viene por Proyectarte en el futuro Como un freno La ansiedad ¿No? No es simplemente Querer cambiar Lo que está sucediendo ¿No? La impaciencia Y yo soy un tipo Súper impaciente Yo La palabra paciencia No No está dentro De mi De mi Léxico Pero no No es Es compasión Compasión También ¿No? Y entender Que Lo vamos a entender Esto es un poco Lo que También aprendí Y tuve grandes Mentores Y seres Que me acompañaron Vamos a entender Para qué De todo Cuando estemos Del otro lado O sea que Tranquilo Que ya nos toca Yo hice como Las paces Y eso es lo que Escribo también En el libro Hice las paces Con Sofía Y es No entiendo Ni por qué Ni para qué Se lo preguntaré Cuando me toque a mí Y me reencuentre Es como Mientras tanto Vivo esta vida Que es única Diego Un placer Charlar contigo Y Te mando un fuerte abrazo Otro Y hasta siempre Un beso Nos vemos Chao Chao Hasta luego Chao